Hola, ¿qué tal? Yo soy El Chico Ordinario y en este video les voy a mostrar un poquito de cómo fue la batiseñal en la Ciudad de México. Pues creo que muchos de nosotros estábamos esperando, o nuestra expectativa era como ese meme que salió en el que se veía una proyección de la batiseñal en el cielo contra lo que realmente fue. Yo esperaba que la batiseñal se proyectara en el cielo, pero me parecía que era un poquito complicado. Y pues antes de ir a este lugar, sí había leído una noticia de que se iba a proyectar desde la Torre Mayor, no que se iba a proyectar en ese edificio. Así que creo que la publicidad fue un poquito engañosa. Ese día yo estaba muy cerca del lugar y entonces llegué ahí alrededor de las 6. Hubo toda una combinación de eventos porque pues era creo que 20 de septiembre y entonces estaba muy cercano a los festejos del Día de la Independencia. Entonces pues había eso y también a esa hora había unas chicas que estaban bailando K-Pop. Según esta chica se estaban practicando para ir a un concurso al día siguiente en la Friki Plaza. Pero bueno, pues sirvió de entretenimiento mientras esperábamos a que dieran las 8. Que según la noticia esta, esa iba a ser la hora en la que se iba a proyectar la batiseñal en México y en otros países del mundo. A esta hora aproximadamente entre las 6 y las 7 pues había mucha gente vestida de Batman pero pues también hubo un chico, un niño que vino de Spider-Man. Creo que era el más desubicado de todos, pero pues era el que tenía más ánimo porque incluso más que las chicas K-Pop sacaba unos pasos bastante buenos. Un poquito más tarde, como a las 7, 7 y media, comenzó a llegar más gente pero pues todavía creo que era demasiado temprano para la batiseñal. Sí, ya se veían mucho más personas y aquí pensé que iba a haber un enfrentamiento realmente bueno, Batman contra Spider-Man. Pero oh, qué decepción, no hubo acción. Comenzaba a llegar más gente. Oh, y también tuvimos mucha suerte con el clima porque a pesar de que estaba nublado y de repente caían unas gotitas, no se soltó la lluvia y entonces estuvo bastante cómodo. Luego, aquí es lo que les decía, que hubo una combinación de muchos eventos del K-Pop y el 15 de septiembre. Aquí creo que ya eran las 8 de la noche y pues todos estábamos esperando a que se proyectara en algún lugar la señal, la batiseñal, pero pues no había nada. Y de hecho, a las 8 de la noche en punto, se encendió este edificio de Bancomer y yo pensé que iba a ser el inicio de la batiseñal, que lo iban a combinar con este encendido, pero pues no fue así. Y también al fondo se escuchan los chiflidos de que ya eran las 8 y no había nada. También más o menos a esta hora, creo que la expectativa era tanta que las personas que iban en vehículos sobre reforma se detenían a ver qué era lo que pasaba. Y hubo un momento en el que se hicieron como unas 3 filas de coches y detuvieron prácticamente todo el tránsito, tanto del sentido que iba hacia el ángel de la independencia como el otro sentido. Y de repente la gente comenzó a avanzar y era tanta que pues ahora sí que nos dejamos llevar por la corriente de personas. Y yo estaba bastante sorprendido porque de repente comencé a ver un montón de gente y no sabía de dónde había salido y es que cuando yo estaba ahí en la esplanada de la estela de luz, se veía que eran unas 100 personas. Pero de repente cuando comenzamos a caminar, veo que salen un montón de personas de todos lados. O sea, ya no éramos unas 100, sino éramos cientos, miles. No sé qué pasó. Y vaya, esta fue nuestra batiseñal. Creo que un poco desmotivante para lo que realmente esperábamos. En fin, creo que ya muchos de ustedes vieron los memes que se hicieron y todas estas cosas. Entonces, así se vivió la batiseñal en la Ciudad de México. Yo soy El Chico Ordinario y si te gustó el video no olvides darle like y suscríbete para ver más videos. Nos vemos hasta el próximo. Chao.